Por segundo año consecutivo, mensajeros de La Paz y Jugueterías Imaginarium te invitan a participar de la campaña Niños Solidarios. Para hacerlo, vas a tener que decorar una caja de zapatos y poner un regalo adentro. Entre todos vamos a hacer felices a muchos chicos en distintos puntos del país. Solo con una caja de zapatos y un rato de tu tiempo, vas a poder ayudar a muchos chicos y hacerlos felices mucho más de lo que te imaginas. Yo ya preparé mi regalo. ¿Y vos? ¿Cómo lo vas a preparar?